Hola, ¿me puede explicar lo que está pasando estos días? Nosotros estamos aquí de parte de la Fundación Hogar del Ecuador, de la ciudad de Cuenca, en estas jornadas médicas que hacemos todos los años por estas fechas. Venimos con un grupo de los Estados Unidos que se llama Global Health Outreach, una organización cristiana donde ellos vienen a dar su tiempo y más que nada atención médica para poder ayudar al más necesitado. ¿Y cuántos doctores hay hoy? Estamos siete doctores, están siete doctores de diferentes especialidades, pediatría, medicina general, odontología. Tenemos una persona que mide la vista para entregar lentes de lectura y estamos con un cirujano general. ¿Y mucha gente van a atender? Bueno, hoy día sí hemos tenido una buena afluencia de personas. En la mañana vimos más de 100 personas y en la tarde esperamos igual tal vez tener unas 100 personas más. La consulta es 1.50 y la medicina que entregamos es gratuita. Cuando el paciente no tiene tampoco el valor de la consulta es completamente gratis. Sí, muy buena iniciativa. Sí, nosotros venimos haciendo esto ya más de 10 años como fundación y realmente nuestro objetivo es ayudar al más necesitado, realmente ayudarles a ellos tanto en la parte médica como en la parte también espiritual. Porque igual tenemos nosotros personas de la iglesia local que vienen a darles a las personas consejería o cualquier tipo de ayuda que ellos necesiten. ¿No piensan también hacer eso con los veterinarios? Porque aquí la gente no cuida nada de sus animales y sería interesante de operar para que no reproducen los animalitos. Bueno, nosotros realmente no hemos tenido esa oportunidad porque lo que más tenemos son médicos en las especialidades de la medicina, ¿no? Y realmente en la parte de veterinaria no hemos tenido realmente el gusto tal vez de tener esa oportunidad de trabajar. Pero sería bueno también mucho que hacer en este país, ¿no? Sí, así es. Sí, sería bueno. Sería muy bueno, sí. ¿Una idea para el próximo año? Bueno, tal vez sí, pudiera ser y se pudiera poner más bien esto como una petición de parte nuestra a la organización con la que trabajamos para ver si habría la posibilidad de poder trabajar también en la parte de lo que es veterinaria. Sí. Ok, vamos a ver. Bueno, a las órdenes. Bueno, a las órdenes. Bueno, a las órdenes.